Hola, soy Jonathan Cortés Ponce y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios En esta ocasión yo las realizaré en una herramienta digital Pero tú lo puedes realizar con una hoja de papel y colores Materiales Necesitaremos lápiz, colores, goma y hojas blancas Yo usaré una herramienta digital que se llama Sketchbook Pro Es un programa de dibujo gratuito que puedes descargar de internet o de Play Store Y se puede instalar en tablet, celular o computadora Realizaremos los trazos para generar el rostro de un superhéroe con elementos básicos Vamos a dibujar el rostro de un superhéroe Primer paso Vamos a hacer un círculo en la mitad de la hoja Paso 2 Vamos a trazar la mitad del círculo Paso 3 Al círculo le vamos a agregar un cubo Con esto tenemos parte del cráneo Que es el círculo Y la quijada que es el cubo Paso 4 Vamos a trazar líneas que van a dar forma a la cabeza A esto se le llama síntesis de dibujo Paso 5 Dibujemos el cuello del personaje Así de sencillo ya tenemos un superhéroe Paso 6 Ahora solo vamos a agregar detalles Los siguientes son ejemplos Ahora partimos del mismo principio para estilizarlos Paso 8 Ahora trazamos un óvalo Y nuevamente lo dividimos En su centro en cada lado Partimos de la misma mecánica Trazamos el cuello Ahora lo dibujamos El óvalo acostado Y realizamos los mismos pasos Listo Ahora le vamos a poner color Le dibujaremos una sombra En cada uno de nuestros ejercicios Y listo Terminamos Espero te haya gustado Hasta la próxima Con estos pasos Tú puedes hacer El rostro de un superhéroe Terminamos Espero te haya gustado Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!